Hola, bienvenidos a una nueva receta de La Vida Sabe Mejor Hoy vamos a preparar unos cupcakes de calabaza con crema de queso que ya vais a ver que jugosos quedan y que buenos están Comenzamos pesando el azúcar, vamos a usar azúcar moreno que es el que mejor le viene a esta receta En un bol vamos a mezclarlo con el aceite y tres huevos Vamos a batir bien Y a continuación vamos a tamizar encima la harina con la levadura y las especias Para esta receta vamos a usar puré de calabaza Es importante que sea o bien puré de calabaza comprado pero calabaza pura o bien podéis asar calabaza, un trozo de calabaza en el horno media hora, tres cuartos de hora hasta que esté bien blandito y lo hacéis puré Pero no me vale ni el puré típico de verduras que lleva calabaza que venden hecho, ese no nos vale y tampoco me vale que la cozáis Así que mezclamos esto Ya empieza a oler de maravilla con tanta especia Y cuando tengamos una masa bien homogénea añadimos el puré de calabaza Ahí Y removemos de nuevo hasta que esté todo bien integrado Bueno Esto lo tenemos Y vamos a rellenar nuestras cápsulas Siempre una cucharada por cápsula y vamos a hornear unos 20 minutos a 180 grados Bueno, mientras tenemos los cupcakes en el horno vamos a preparar la crema y vamos a hacer una crema de queso Sé que esto suele dar problemas así que vamos a ir paso a paso recordando muy bien como se hace Primero la mantequilla tiene que estar muy muy blanda Así que no nos olvidamos de ese paso Mantequilla blandita blandita, la sacáis el día anterior o por la mañana, vale, con tiempo Luego vamos a usar azúcar glase seda Y lo vamos a tamizar súper bien, fundamental también, así que Vamos allá Y ponemos esto a batir hasta que esté bien integrado Y hay que ser muy pacientes, quizá tarde, eh, va a tardar No sé, 5 minutos mínimo, vale, pero lo dejamos batiendo sin miedo Primera velocidad baja y cuando se haya empezado a integrar, alta Bueno, cuando esto ya está muy bien integrado y veis que está blanco, que está totalmente el azúcar se ha integrado con la mantequilla Vamos a añadir el queso Ahí, el queso crema, vale, queso de untar Y batimos de nuevo hasta que la mezcla esté esponjosa Rebañad siempre los laterales del bol, vale, porque a veces se queda la mantequilla con el azúcar en los laterales Y el queso en el centro Y recordad también que lo ideal es que el queso esté frío, vale, os va a salir una crema mucho más consistente Ahí está Ahí Y batimos de nuevo Y en cuanto empecéis a oír que hace plop, plop, que tiene consistencia Mirad, ya tenemos nuestra crema de queso lista Mirad, qué consistencia perfecta para decorar los cow cakes Ahora, en cuanto salgan del horno y se enfríen, nos ponemos a ello Bueno, ya tenemos los cupcakes horneados y fríos Recordad que hasta que no están fríos no los podemos decorar Y la manga pastelera He puesto una boquilla de estrella grande, pero podéis usar la que más os guste Y vamos a ir decorándolos Con la manga, del centro hacia afuera Sin mayor complicación Para que veáis qué fácil es esto, qué bonitos quedan Les podemos echar unas chispitas de colores por encima Y vamos allá Ya vais a ver qué jugosos quedan Qué contraste más bueno el de la crema de queso Y vamos, son un éxito asegurado Y encima llevan verdura Así que son muy sanos Espero que los hagáis en casa Y ya sabéis que en la vida sabe mejor Tenéis un montón de recetas para hacer y para disfrutar Réalos ¡Gracias! Así que sí que no le d citizen